Como parte de su alianza con One World Play Project, se distribuyeron estos balones a varios centros educativos de la zona sur. Las instituciones pertenecen a las Direcciones Regionales de Educación Grande de Terraba, Coto y Pérez Teledón. Sí, Olimpiadas Especiales recibe la donación del proyecto One World Play Project. Este proyecto elige diferentes organizaciones en el mundo entero para que a través de esas organizaciones lleguen los balones a las personas o a las instituciones beneficiarias. ¿Cómo escogimos esas instituciones? Bueno, al principio nos postulamos para recibir la donación e hicimos un mapeo a nivel nacional. Estamos recibiendo 16.000 balones en una primera entrega, 8.500, que son los que mapeamos a nivel de Ministerio de Educación Pública, Escuelas de Primaria y Secundaria. La entrega se llevó a cabo en el gimnasio del Polideportivo de Pérez Teledón, donde se contó con la participación de representantes del Ministerio de Educación Pública y de Olimpiadas Especiales, que fueron los que realizaron el mapeo de las instituciones beneficiadas. En total se distribuyeron 1.090 balones indestructibles, lo que corresponde a unos 5 millones de colones. Cada uno de esos balones tiene un valor de 40 dólares. Sí, que es un costo un poquito elevado porque es un balón completamente indestructible. Le puedes meter un cuchillo, lo puedes aplanar con un carro, con lo que sea, y no le va a pasar nada, él recupera su forma. Entonces la idea es con un balón así que el juego sea a súper largo plazo, que a través del deporte las personas de cada institución, escuelas, de colegios, personas que tal vez estén un poco más vulnerables por un tema de pobreza o de falta de desarrollo de deporte se pueda desarrollar en todas las comunidades del país. Por eso estamos haciendo una entrega completamente nacional. Estamos tocando todas las direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública, que son 27. Tanto los estudiantes como los docentes agradecieron por esta donación. Eso no los he visto, pero dicen que son de los mejores que van a ver aquí para el deporte. Me parece una idea buenísima, eso llevaría más para que esté más el deporte y dure más. No se destruye tan fácilmente. No, eso sí, no, eso no le puede tirar por todo y no se destruye. Gracias a Dios es una gran oportunidad que nos brinda esta compañía. Bueno, para los muchachos es muy importante porque así tenemos con qué trabajar con ellos. Porque, como mencionábamos, teníamos que comprar los valores, a veces salía el bolsillo de los mismos profesores. O en los colegios que a veces nos facilitaban, pero ya teniendo algo propio para que ellos trabajen, imagínense todo el avance que podemos tener con ellos. Y ahora cuidarlos. Y cuidado, además que, como dice, la propaganda es indestructible, o sea, a lo que he leído, son valores que hasta puede pasar encima de un carro y no les pasa absolutamente nada, entonces hay que probar. Así hango entra bastante. Este tipo de donaciones se están llevando a cabo en todo el país.